¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite chicos, como cada día os traigo un nuevo modo de juego de los 14 días de verano y en el día de hoy tenemos el modo de juego de refriega, que bueno, no sé si es un error o algo, pero aquí tenemos el refriega de equipos y aquí tenemos el refriega bueno, la diferencia supongo que es que en vez de ser un montón de gente, pues vamos a ser simplemente 4 contra un montón de equipos, ¿vale? y con repariciones, a ver, vamos a ver la descripción, lucho junto a tu escuadrón por la victoria magistral en un modo lleno de acción en el que el primer jugador en conseguir el objetivo determinado en eliminaciones gana ¡Oh! Bueno, pues nada chicos, vamos a ver como es este modo, vamos a ver si te dan victoria y tal, los puntos que dan, como siempre y bueno, la verdad que puede que esté bastante guapo así que nada chicos, vamos al lío como siempre, en esta ocasión llevo la skin del Demo Borgon, vamos a intentar hacer la victoria y nada, si no podemos chicos, pues nada, os dejo aquí para que veáis el modo de juego como es y ya está, ¿vale? y nada chicos, espero que os guste el vídeo, si es así dejar vuestros likes, suscribiros y aquí os dejo el código de creador de Fortnite ROES con dos S Y T, así que bueno, dicho eso, vamos al lío, let's go! A ver, vamos a ver chicos, la clave están las eliminaciones, para ganar la partida acaba con los jugadores enemigos antes de que estos eliminen a tu equipo se acabó lo de tener cuidado, si un enemigo te elimina no te preocupes, reaparecerás tras unos segundos y conservarás todas las armas, perfecto verde o superior, se ha modificado el botín para que todas las armas sean de rareza verde o superior, hazte con ellas y a luchar venga, venga chicos, pues es un buen modo para hacerse un montón de bajas, para disfrutar un poquito de lo que es la libertad de no morir y de quitarte un poquito la presión y vamos a ver si podemos ganar la partidita, no sé cuántas bajas son las que hay que llegar pero bueno, al principio somos 46 en la isla, no sé si esto es normal o no es normal, puede ser que sí sea normal, somos 4, objetivo 60 bajas vale, entonces lo han hecho así para que la partida sea un poquito más larga entonces nada chicos, yo estoy aquí con gente random, con gente desconocida a ver, podría haber jugado solo también, pero... para que me ayuden un poquitín, vale, a ver si es en plan de equipo yo creo que es en solitario, o sea, por jugador tenemos que llegar a... por nosotros mismos, cada uno tenemos que intentar llegar a 60 bajas y si no, vamos a comprobarlo ahora, así que bueno, let's go a ver si tenemos suerte es muy frío yo, eh, no juegan todo el día si, si, va por equipos, eh, bueno, no sé, no sé, no sé a ver, hay que ir a matar ya a ver, me llevo esto, me llevo esto es una escopeta aquí voy a coger material, nice eh, tenemos enemigos tenemos enemigos vamos a ver vamos a ver estamos aquí vamos a ver todo vamos a ver voy a camera vamos a ver La concha que viene aquí toda la pena El tío está campeando por aquí Coño, qué guarro que eres, tío Qué guarro, tío Eso lleva una baja Así que hay que ir a tope a matar Hay que ir a tope a matar, chicos, en este modo Porque no cuentan como... O sea, las bajas cuentan como el solitario Me voy a llevar... Yo me la aspiro, eh Bim, tres cofres aquí, bam Joder, tío, me mando cojones, tío Voy a cubrirme, eh Estoy más frío que... Madre mía, güey Estoy súper frío No me robes, eh No me robes No me robes Que nos conocemos Venga, vámonos Hostia, que vuelven Uy, qué puntería que tengo yo Uy, madre mía, güey Madre mía, qué puntería de mierda ¡Oh! ¿Cómo no le he dado? Bueno, vámonos Ah, creo que hay que ir para allá Madre mía A ver, si gana uno de nuestro equipo Se supone que también ganamos la partida De hecho hay que ir para allá Toma Bueno, vamos allá Estoy super frío, tío En este modo va muy bien para calentar, la verdad Lo que pasa es que hay que caer más Más al lío, no tan lejos Porque ya ves tú, sí Es importante tener escudo Para todo el rato que te matan Tener un poquito de escudo Para irtelo metiendo, porque si no Vas todo el rato en la mierda, aunque da igual Lo importante es matar Así que yo me voy Joder, qué lucho es, tío Nooo Joder, todos van con mucha mierda, tío Granadas de gas, tío, qué asco Como si fuera esos amerskirmish Última se me ha bogeado el paraguas Necesito balas de escopita Vamos, pendejo Voy a llevar esto Voy a tirar esto al hombre este No, no, no Se lo he matado yo, tío ¿Qué me estás contando? Bueno, es que yo voy a ir tope de calmado, tío Aquí hay que ir más a saco, eh Llevo solo nueve bajas, tío Ocho bajas Llevo solo nueve bajas Hola Voy a llevar el sorbete Oh, dos gordas, dos gordas, mejor Qué nada, ahí tiene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Va muy mal el tema de construir, eh Va muy mal el tema de construir Es que voy lagado, tío Pero es que a mí me cuesta un montón Es que va súper petado Bueno, no vamos a conseguir la victoria, eh Os voy a dejar la partida así Para que veáis que, bueno El modo está bastante guapo Y es mi primera partida del día Y tampoco... No estoy muy fino, la verdad Y llevo unos días que tampoco estoy muy fino ¿Cómo me revientan todo, tío? Así en un momento, tío Es que qué puto asco, tío Qué puto asco A mí, de verdad En este modo, tío No me llegan en los FPS Cuando hay muchas estructuras Y cuando hay mucha mierda No... La play se me peta, tío No me deja apuntar bien Pero bueno, en fin Es que, tío Es que qué horror, tío Es que se meten todos Tía puta Es un normal de los cojones, tío Qué puto asco La gente que... Que atraviesa estructuras, tío Me da un asco No me da un asco Bueno, queda puerto, oye Bueno, chicos Pues nada, esto... Está bien el modo, eh La verdad Para hacerse bastantes kills Me he hecho 19 kills Y, bueno He ido muy lento Hay que ir más a saco Y os lleváis bastantes puntos Para lo que hacéis, la verdad 1800 puntitos Y os podéis llevar la victoria Así que, bueno, chicos Es buen modo para ir jugándolo La verdad, que mola Y... Nada Espero que ganéis alguna Yo estoy muy manquete ahora Me voy a la playa, ¿vale? Un saludito Luego directito Chao Yo estoy muy manquete ahora